Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información. Ante el fin del ciclo escolar 2018-2019, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, deseó a la comunidad educativa un feliz periodo vacacional y reconoció el gran compromiso de los maestros, quienes en su mayoría aprovechan el receso para seguirse preparando con talleres, cursos y diplomados. Al visitar las instalaciones de la Sección 10 Ciudad de México, se reunió con más de 700 dirigentes y profesores de secundarias, nivel medio superior, educación física y jubilados. Ahí aseguró que los docentes del país realizaron el mejor esfuerzo, junto con sus alumnos, para cumplir las metas y sueños que conducen a un mejor porvenir. El trabajo cotidiano de los docentes es prueba que la mejor defensa de la educación y escuela pública la realizan los maestros del CENTE con su quehacer educativo al interior de las aulas todos los días. Al evento asistió el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, quien agradeció la entrega de los maestros a lo largo de este ciclo lectivo, y comentó que se trabaja con el CENTE para mejorar las condiciones y atender sus preocupaciones. Durante la visita, el secretario general de la Sección 10 Ciudad de México, profesor Gustavo Vera Franco, inauguró instalaciones que beneficiarán a los agremiados en las áreas de capacitación, con la creación de 10 aulas digitales, dos auditorios para conferencias y talleres presenciales, un centro de comunicación digital, así como el Auditorio Central Humberto Dávila Esquivel, llamado así en homenaje a quien fuera dirigente nacional del sindicato de 1995 a 1998. Esto fue lo más destacado hasta el momento, gracias por acompañarnos, soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.